Hola, muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Vamos a empezar de nuevo hoy día 14 de noviembre, jueves 14 de noviembre de 2019, son las 3 y 21 minutos de la tarde, hora española y vamos a dar inicio a este directo, como cada día y bueno, mantenemos posiciones SP500 en largos, en unas jornadas que están siendo pues bastante soporíferas, la verdad, con bandazo en un sentido o en otro pero estamos ahí en un clarísimo lateral en Forex, pues ahí tenemos entrada también del nivel del 38 en pérdidas, de acuerdo pérdidas, no ha llegado al nivel del 50 todavía y bueno, vamos a ver qué tal se da la sesión de hoy, vamos a revisar el calendario económico de momento es que hay poca cosa a destacar, porque es que está todo prácticamente prácticamente igual 7 minutos para la apertura malos datos en China la zona euro ha subido el fruto interior fruto, una décima del 1,1 al 1,2 no hemos tenido muy buen dato de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos pone que a las 4 ahora otra vez Powell vale 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 me has dado pues misma situación que el SP500 el DAO es el que está aguantando mejor y el DAX pues bueno esta mañana después de pues nuevamente una situación muy parecida a la que se dio aquí ayer en la sesión europea abrieron fuertemente a la baja parecía que se despeñaba y cuando tienen a todo el mundo cazado se dan la vuelta ¿no? bueno esto genera pues evidentemente por aquí encima una zona de demanda por aquí debajo una zona de oferta ahora veremos en esta apertura americana ¿qué tal se da? el oro que lo tocamos muy poco y sé de gente que que lo opera ya habíamos comentado pues estos niveles de retroceso de Fibonacci del nivel del 38 de todo el último superimpulso que tuvo estamos en gráfico diario estamos con las bolsas en máximos históricos y con un oro pues que ni muchísimo menos está débil pero bueno en los últimos tiempos pues sí que es cierto que está en este canal bajista que ha llegado al nivel del 38 y de momento pues está rebotando al alza si alguien en algún momento durante el directo tiene o quiere que miremos algún otro activo por favor que lo comente y lo haremos juntos ¿vale? ¿Forex qué es? que Forex Forex está que bueno ahora sí está bueno pero eso es principalmente debido a que a un rebote nada más la tendencia bajista es clarísima lo estábamos esperando y íbamos toda la semana persiguiéndolo ¿verdad? en los niveles de 38 de 50 y de 61 lo que pasa que pues en vez de rebotar pues ha seguido con esa tendencia bajista el dólar bien ya lo hemos comentado euro o libra pues después de este super movimiento vertical esto es gráfico de 4 horas pues se ha quedado ahí no me voy a dar nada nada Iba a dólar también en un lateral Está haciendo una semana bastante bastante soporífera Por otra parte de estas hay muchas, aquí no llegó al fio 38 y volvió tirarse para abajo Después de la subida que tuvo el dólar nozelandés después del lateral ahora parece que ya se ha comido aquí buena parte del recorrido y si nos vamos a máximos pues ahora mismo estaría en el 50% parece que cuando hay movimientos así tan verticales y más este, que esta vela se produjo en un minuto en un minuto se produjo esta vela pues lo más probable es que se vaya a buscar de nuevo prácticamente el origen del movimiento los movimientos pues a veces en M, en U en fin, muchas veces pasa esto ya todos los que entraron comprando pues en estas zonas de aquí pues si no han cerrado ya con pérdidas antes pues ahí están rezándole a la Virgen claro, ves esto no sabes todavía muy bien de qué va esto y te pone si ves que en un minuto repegan esta vela pues bueno toda tu atención va a estar puesta a entrar largos porque te va a parecer que esto se va se va al cielo y pues bueno pues ya vemos cómo está aquí terminó que parecía que se iba a los cielos y fijaros cómo está ya se ha comido ya la mitad del recorrido venga, vámonos a la apertura vamos a ver volúmenes volumen de ayer mientras tanto voy a ir mirando y si veo algo que sea interesante pues lo comento a ver tweet de Trump presumiendo de la altura de la bolsa que dice ayer alcanzó el nuevo récord la bolsa de valores la vigésima vez en este año con un gran potencial para el futuro en Estados Unidos es donde está la acción las empresas y los trabajos vuelven como nunca antes Tram Dixit es un personaje es un personaje pero oye, ahí lo tenemos de presidente de Estados Unidos Clunes que es portugués bueno Zord intr- es un personaje match y Gracias. Ahora tenemos esta operación abierta, ¿eh? Gracias. 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 ¿Estás mirando a ver cómo poner algo de música o algo de...? ¡Oh, Dios! ¿Se oye la música, gente? Bueno, no sé si hay alguien en la sala. Si hay alguien en la sala, me puede confirmar si se oye la música. ¡Oh, Dios! ¿Se oye la música, gente? Audio Jumbo Vamos con el anuncio más fácil del mundo. Evo Banco. Bueno, estoy haciendo pruebas, ¿eh? Ya veré después cómo ha quedado. No me contesta nadie si se oye la música, si se oye demasiado fuerte, demasiado baja, si no se oye. No sé. Voy. No me contesta nadie si oye la música, si no se oye la música, si no se oye la música, si no se oye la música. Bueno, de momento parece que tenemos una apertura alcista, pero bueno, todo se da la vuelta en cualquier momento. No me contesta nadie si oye la música, si no se oye la música. No me contesta nadie si 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 oye la música. Gracias. Bueno, esto parece que se va a volver, no sé, vamos a ver si el volumen casi muy parecido al de ayer, el de apertura, veremos a ver. Bueno, estoy haciendo pruebas ya que somos poquitos. Y estoy pues aquí medio enterándome de cómo funciona toda esta historia de las transmisiones en vivo y demás. A ver si alguien en la sala por favor me puede decir si se escucha la música, si se escucha un volumen justo respecto a mi voz, etc. Os lo agradecería. Gracias. 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 Vamos a ver si van a buscar de nuevo las zonas de demanda. Gracias. 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 Fijaros aquí en la zona de posible oferta que teníamos marcada. estamos en el Nasdaq, gráfico de 15 minutos y efectivamente ahí han ido a buscar stops, a inducir a la gente a vender y acto seguido se dan la vuelta, pero por debajo de la media móvil de 200 todavía. Gracias. 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 ¿Qué tal la música? Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias por contestar. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Tienes alguna cosa abierta? ¿Qué tal va la sesión en esta apertura? Muy buena conversación la que tuvimos ayer, ¿eh? Si nos descuidamos, se nos hace de día, ¿eh? Lo que pasa cuando te pones a hablar de estas cosas. Con alguien que realmente entiende también de qué va todo esto, ¿eh? Muy buena conversación la que tuvimos ayer. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Decidme algo. ¿Qué podemos hacer aquí? Una vez más, ¿eh? Rampa. Ahora bien, se me ve bien, ¿me oyes bien? Fue agradable, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues el índice, estamos ahí en ese lateral. De lo que te comentaba ayer, ¿verdad? Hay movimientos en V así, ¿no? Aquí se podía haber entrado. Bueno, aquí realmente no llego ni a tocar ni a rebasar la media móvil de 200. Aquí se podría haber entrado, sí, pero es que yo aquí hoy a las 8 de la mañana no estaba delante de la pantalla. Si hubiera estado, pues posiblemente hubiera tomado una entrada. Todo y que la dilatación no es muy... Es diferente a la dilatación que tuvo el precio, por ejemplo, como aquí que fue el motivo que originó la entrada de aquí, ¿no? La trampa de este mínimo de aquí, de esta zona de oferta, pues ahí buscábamos entrar, ¿no? Pero bueno, se podría haber atacado también aquí perfectamente. Pero ya cuando son movimientos así en V, ahí no entramos. Ahí no... Yo, ¿eh? Yo. Ahí no hago nada, ¿eh? Un poco más alta que antes, pero no llega a molestar. Bueno, pues... Trabajamos un poco porque... Es que, claro, como yo a mí mismo no me veo y no me escucho, pues no, no sé. O sea, antes te preguntaba a veces si tenías tú alguna operativa en marcha o... O cómo te planteas tú esta sesión americana. No sé si estás dentro, si vas a buscar alguna entrada. Yo en esta, como ya sabes, venimos desde aquí largos y ya desde operativa de hace varios días atrás, bastantes. Ya, tú estás corto en SP. ¿Estás corto o vas a buscar cortos? Y ya está. Y ya. 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 Desde el 3100 Bien, bien Sí, ya lo venía comentando yo desde hace Varias sesiones, ¿eh? Que el 3100 era una primera zona de objetivo claro Para, bueno, y ahí lo tenemos, ¿eh? Llegó al 3100 y para abajo, ¿no? Si rompemos ese 3100, pues Y en honor a un trader que conozco, Miguel Que si ve este vídeo le mando un saludo Él es el rey de los números redondos Pues bueno, siguiente zona, pues eso, el 3200 ¿Por qué no? Por abajo, pues tenemos soporte ahí sobre el 3.063 3.064 Ahí podríamos tener una zona a vigilar Igual como es esta zona del 3100 ¿Verdad? Gracias por ver el video. Bueno. Menudo lateral que nos estamos comiendo, ¿eh? Tú en corto y yo en largo, ¿eh? ¿ABC? ¿Eh? Bueno, es que conozco un trader, Miguel, que ya te comenté ayer, que también lleva más de 10 años en esto también y él opera mucho los números redondos, ¿no? Bueno, lo que decíamos, ¿eh? Aquí cada maestrillo tiene su librillo. No se trata de que uno tenga razón y que los otros estén equivocados. Aquí todo el mundo puede tener razón y todo el mundo puede estar equivocado. A partir de ahí, lo que decíamos ayer, que cada uno se limite a hacer lo que sabe hacer, a ejecutar, a hacer lo que sabe que le funciona, ¿verdad? Hay mucha gente que, bueno, siguen encasquillados ahí en una manera de operar y no hacen más que perder dinero y no quieren darse cuenta que a lo mejor no se deberían de ciñer una estrategia en concreto, sino que deberían de hacer esa estrategia por sí mismos, ¿no? No se trata de copiar a un trader u otro, se trata de coger pequeñas cosas de cada uno de los diferentes traders que podáis estar siguiendo y crearos vosotros un sistema, ¿no? Esto no es cojo y voy a copiar exactamente cómo opera este trader. Primero, que eso es complicado porque yo que mi socio tenemos, que hemos aprendido esto juntos, operamos muy parecido, pero no tenemos ni los mismos resultados ni finalmente terminamos operando exactamente igual. O sea, no hay dos traders que operen exactamente igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno tendrá sus demonios, sus miedos, sus historias, ¿verdad? Y cada uno de nosotros reacciona de una manera diferente ante un mismo estímulo, ¿no? Entonces, pues bueno, donde ante un estímulo pues unos se ponen a llorar, otros se pondrán a rir, otros irán corriendo y otros se quedarán paralizados, ¿no? Tienen su importancia, si es resistencia a aeropuerto, pero no condiciono mi operativa. Suelen ser esos niveles psicológicos, ¿no? Que me comentaba en su día mi mentor, ¿no? Que los números redondos, pues, suelen ser zonas donde las manos fuertes suelen acumular papel, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si se van a buscar esa zona de demanda tal y como ya han venido haciendo últimamente. Ayer comentábamos cuando estábamos hablando, ¿verdad, ABC? Que decías que en este punto donde estábamos por aquí que podía haber un retroceso del precio. Pues oye, chapó, ¿eh? Evidentemente. Llegamos a zona de demanda. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Estoy quedando sin agua Estoy enganchado al agua, gente Para mí, la mejor bebida que hay Hombre, a nadie le amarga una cervecita Cuando estamos en verano Con toda la calor, ¿no? Por supuesto que sí, pero El agua, yo creo que me bebo como Dos litros y medio de agua cada día A ver si algún día voy a entrar a la sala Miguel, Ferran, Luis Hace tiempo que no sé de ellos Si viene esto, pues, oye A ver cuándo os pasáis de nuevo por aquí Bueno, Forex, nada nuevo Esa zona amarilla en tu gráfico ¿Qué significa? Para mí eso es una zona De demanda retail Donde para mí las manos fuertes Podrían ir a buscar, casar sus órdenes De venta Ahora es la misma zona que antes que teníamos Máximo histórico en 3.000 no sé cuánto Pues bueno, ahora no recuerdo exactamente También no la teníamos marcada Y fue exactamente este movimiento de aquí Fue a buscar esta zona que teníamos marcado también Como zona de demanda Y que es lo que hizo después el precio Para abajo Pues bueno, seguimos ahí vigentes Estos son los máximos históricos Pues por encima también Por supuesto que es una zona también Donde puede aparecer papel Eh, dais 5, 4, 6 Webinar, webinar ¿Qué significa webinar? Dais Bienvenido, bienvenida Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido, 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 bienvenido Bienvenido, 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 bienvenido voy a por un poco de agua gente, ahora vengo voy a por un poco voy a por un poco voy a por un poco pero esa zona es una zona de doble tocho únicamente Jordi, bueno, tampoco no te creas que no que le echo muchas cuentas a esos, a los dobles techos, triples techos o dobles suelos y demás simplemente es una zona de máximos donde puede aparecer eso, puede aparecer demanda retail y puede ser pues que aparezcan pues eso, las manos fuertes y que lo tienen para abajo, tal y como ha pasado ya cada vez que se ha acercado esa zona ahora si la consiguen romper, pues bueno entonces iremos viendo a lo mejor esa zona de demanda se convierte en zona de oferta tal y como teníamos analizado desde esta mañana pues esta zona de aquí a ver esto lo teníamos por aquí marcado por aquí pues bueno, toda esta zona de aquí evidente que es otra zona donde puede aparecer oferta y el precio pues lo que lo que digo, no pues se limitan a ir a buscar una y otra vez esas zonas ahora que esto no quiere decir que esto se pueda desplomar o que pueda pegar un subidón ahora aquí de 30 o 40 puntos pues en un sentido o en el otro por supuesto que pueda hacerlo por supuesto pero ya te digo, como estamos trabajando una estrategia de tipo tendencial ahora mismo los índices están alcistas y demás pues vamos a intentar incorporarnos a esa tendencia está claro que habrá un día que saldrá mal y ya está nos saldrá el stop y para eso está por supuesto que sí pero ya nos hemos llevado nuestro cacho todos los días anteriores de aprovechar esa tendencia ahora claro esta estrategia como es una estrategia tendencial ¿qué pasa? que cuando te quedas aquí en un lateral pues bueno pues lo mismo la tienes en positivo que la tienes un poco en positivo que la tienes un poco en negativo que un poco en positivo un poco en negativo justo es lo que yo trabajo ese es mi método de trading buscar esas zonas de decisión o de trabajo profesional sí es que bueno yo es lo que digo ¿no? que el no entender el mercado de esta manera no entender cómo deben de operar las manos fuertes y demás hay que entender cómo opera la gran mayoría ¿vale? y cómo tienen que operar las manos fuertes las manos fuertes por su cantidad tienen tal cantidad de volumen que van a buscar continuamente esas zonas de oferta y demanda para casar sus órdenes normalmente y casi siempre en contra de lo que está haciendo la gran masa ¿verdad? yo era uno de los que al principio pues operaba mucho los breaks y era el típico pues bueno pues que que ante por ejemplo aquí ante la ratura de este máximo pues yo compraba ¿no? yo compraba me colocaba esto ceñidito ¿verdad? y sí en un principio muy bien pero después esto rápidamente se me daba la vuelta y después terminaba otra vez en positivo y esto me pasaba una y otra vez ¿no? cuando no pues te sacaban de manera rápida ¿no? y después iban a tu favor o en fin es que y era esa sensación de tener que estar constantemente aquello que dices caramba parece que estén esperando a que entre yo a que entre yo coloque mi stop para que digan allí que está este y allí que voy a buscar el stop ¿no? y bueno al final hay que entender un poquito eso ¿cómo nos han enseñado a operar a la mayoría? ¿de qué manera se nos enseña a operar a la gran mayoría? y ¿cómo tienen que operar las manos fuertes? y ahí vas encajando un poquito ese ese puzzle ¿no? después evidentemente vas a tener pérdidas por supuestísimo que sí el objetivo aquí no debe de ser no tengo que buscar la manera de no perder no no es posible eso eso es estar buscando el santo grial la gallina de los huevos de oro y eso no existe y hay mucha gente que vende eso que vende las gallinas de los huevos de oro y eso ¿Qué pasa? En teoría ahora debería de estar hablando... Jerome Power según esto, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? 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 ¡Gracias! Bueno, pues no sé Llevamos casi una hora ¿Cuánta paciencia hay que tener para hacer esto, verdad? Aquel que venga a buscar aquí adrenalina, emociones fuertes, entradas y salidas al mercado, muchas operaciones En fin Yo por lo menos no lo entiendo así el trading, ¿eh? Y a los que conozco que lo entienden así, pues no hacen más que palmar, pero bueno Pues bueno, gente, como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros Yo me voy a ir despidiendo, voy a buscar a mi hijo al colegio, como cada día Y hasta dentro de un rato que no le volveré a echar otro vistazo más a ver cómo está la situación Haremos el vídeo de cierre de sesión Y otro día más En la oficina ¿De acuerdo? Pues muy bien lo dicho Nos vemos mañana, gente Chao Un saludo 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 Gracias por ver el video.